Estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafiado Bandonión que encontré una madrugada sobre una calle gris desesperado Bandonión a rabanero, viejo fue ya desinflado Te encontré como a un pebete que la madre abandonó En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes Y a la luz de un farolito que de noche te alumbró Bandonión, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Tuvo saber que sos nuevo en el alma marca un dolor Te se fue para mi pieza, te acuné en mi pecho frío Yo también abandonado la encontraba en el bolí Has querido consonarme con tu voz enronquecida Y en tus notas doloridas aumentó mi berretín Bandonión, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Vos saber que sos nuevo en el alma marca un dolor Bandonión, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo